¿Por qué Querétaro está en constante movimiento? Mantente informado con los temas más importantes de la semana. ADN Informativo. El IEQ entregó a Francisco Domínguez la constancia de mayoría que lo acredita como ganador de los comicios del 7 de junio, en la que contendió por el PAN a la gubernatura de Querétaro. Su administración comenzará el próximo 1 de octubre. Próximamente no te pierdas la entrevista exclusiva en ADN TV. Los resultados no fueron positivos para cinco institutos políticos en la entidad, ya que tras no obtener el 3% de la votación del 7 de junio, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Humanista perdieron el registro. Cabe destacar que hasta Movimiento Ciudadano, liderado por José Luis Aguilera Ortiz, indicó que impugnará la decisión del IEQ. Grave situación la que se vive en la comunidad de Llano de San Francisco, en el municipio de Pinal de Amoles, luego de que al menos 120 habitantes presentaran una posible intoxicación por arsénico, informó la Secretaría de Salud. La SEA ya ha tomado también las medidas pertinentes para evitar mayores afectaciones. Rojo fin de semana se vivió en la capital del estado, luego de que se registraran diversos hechos delictivos. Un hombre asesinado en San José el Alto, Riñas Campales en Lomas de Casablanca y Zapata Vive, además de un ataque con machete en San Pedrito Peñuelas y un ataque a pedradas contra vehículos en circuito Universidades. Fueron solamente algunos de los hechos sucedidos. Esta información y más en la sección de seguridad de ADN Informativo. La Feria de San Juan del Río inició con gran éxito, siendo inaugurada por la artista Pop Belinda. Además, el Antro Heaven, localizado en la capital queretana, recibió a DJ Campu con su tour Sola, Ebre y Devastada. Toda esta información en nuestra sección de sociales 3.0. Y en los deportes, Gallos Blancos se pone nuevamente en el ojo del huracán luego de que se destapara una denuncia de Inés Sainz en contra del actual propietario del club, Olegario Vázquez Aldir, por presuntas turbiedades en la adquisición del equipo en 2014. Pero no todo fueron malas noticias para los emplumados. También se dio a conocer el llamado de Yacer Corona al tricolor para disputar la Copa Orbe. Así como la contratación de Wilson, Thiago y Luis Madrigal como nuevos refuerzos para el Apertura 2015. Estos fueron los temas más importantes de la semana. Síguenos en www.adninformativo.com Y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en nuestra próxima edición. ADN Informativo. ADN Informativo. ADN Informativo. ADN Informativo.